Porque a causa de un tecnicismo legal, Bill Cosby fue puesto en libertad ayer y salió de la prisión en la que debía de cumplir una condena de 10 años, acusado presuntamente de haber drogado y abusado sexualmente de una mujer de nombre Andrea Constant, esto en el 2004. Luego de haber cumplido más de dos años de sentencia en uno de los juicios más destacados de los inicios Francisco de la era del Me Too, el tribunal anuló la condena que dictó el juez en el 2018 alegando que no podía ser acusado debido a un acuerdo de inmunidad previo que hizo Cosby con el fiscal para no ser enjuiciado criminalmente por estos delitos y algo que para muchas está causando indignación. Claro, claro, porque al final del día lo importante acá es la ley y no se está diciendo si Bill Cosby es o no culpable, lo que se está diciendo es que si él tenía un acuerdo de inmunidad eso significa que luego no podía ser enjuiciado como lo hizo, se violó ese acuerdo ilegalmente eso no funciona. A su llegada a su casa se le vio levantar su mano en señal de victoria y en su primer mensaje tras quedar en libertad él escribió, nunca he cambiado mi postura ni mi historia, siempre he mantenido mi inocencia. La abogada de las acusadoras dice que procederá con una demanda civil en su contra, es cierto que hay otras demandas aparte de esta que siguen su curso. Recordemos que esta solamente fue una del 2018 que lo llevó a la cárcel, pero son más de 60 mujeres que han hablado, que a lo mejor no todas han procedido legalmente, pero desde 1960 al 2000 ellas acusan a Bill Cosby de haberse comportado de manera inapropiada. Veremos en qué se desenlaza eso.